Tercer Congreso Internacional de Baraja y Tarot Patrocinador oficial Furnier Hola, soy Carlota Santos, también conocida como Carlotides y hago este vídeo para hablaros un poco de mi Baraja y Tarot que está impresa y editada por Furnier y bueno, quería hablaros de dos cosas primero de mi relación con el Tarot y segundo de esta baraja, de mi inspiración para crearla y cómo es lo primero, mi relación con el Tarot empieza en la adolescencia en mi familia no hay tradición de Tarot pero yo siempre me he sentido como muy atraída por todos los temas mágicos por la astrología, la propia magia, el Tarot y a los 15 o 16 años me compré mi primera baraja y a partir de ahí como que fui aprendiendo en paralelo la parte interpretativa, porque me encanta la parte, el significado de cada carta, como hacer mis tiradas, etc. y también investigando sobre la historia del Tarot y su arte porque yo soy ilustradora, llevo dibujando desde que tengo uso de razón y me encanta la simbología del Tarot clásico de hecho lo he usado como referencia para crear el mío y pues me empecé a interesar eso en el Tarot de Marsella, en el Rider White, en los Visconti Esforza en los Tarots como más clásicos y me sirvió de inspiración para crear mis primeras ilustraciones entonces en cuanto a mi Tarot, el Tarot de Carlotis lo tengo aquí y es este pues nada, la cosa es que yo empecé a compartir mis dibujos el año pasado en internet, en Instagram y a raíz de eso pues estos dibujos siempre relacionados con la astrología, con el Tarot con temas así como más esotéricos y bueno pues a raíz de esto me surgió la oportunidad de crear mi propia baraja de Tarot cosa que yo es un proyecto en el que he trabajado en lo que son los dibujos un año y pico y lo que es formarme pues desde que empecé a investigar sobre Tarot y bueno pues he creado un Tarot que son dibujos que beben mucho eso del Tarot clásico porque son ilustraciones como muy sencillas aparentemente dibujos muy limpios, muy claros, muy simbólicos con mucho detalle también pero como con una cierta elegancia que he intentado darle a las cartas que sean dibujos serenos y que recuerden mucho ese misterio del Tarot clásico de dibujos como aparentemente simples pero que esconden mucho y mucha simbología entonces para ello he creado pues esta baraja porque mi intención fundamental es que la entienda todo el mundo que sea una baraja para poder iniciarse que sí que sea una pieza artística desde mi sensibilidad personal que en parte lo es pero también una baraja para todas esas personas que tengan inquietud por empezar con el Tarot que puedan usar esta baraja que sea una baraja muy fácil de entender que tenga unas referencias como culturales, históricas, como muy inmediatas y que enseguida la persona que ve la carta puede entender como su significado, intuirlo entonces para mí es eso lo más fundamental crear una baraja que tenga ese componente tiene ese componente como más sereno, más Tarot clásico, más pieza artística objeto de diseño pero también esa parte y esa parte personal como artista pero sobre todo también esa parte como extrovertida de abrir la baraja a todo el mundo que todo el mundo la pueda entender que sea una baraja muy intuitiva, muy amable y eso, pues expresarme mediante ella pero que todos la puedan disfrutar Sponsor Liceográfico Colaboran Scarabeo, Alfa Omega, Holy Rituals Editorial Sirio Infórmate ya en www.congresobarajaitarot.com o al teléfono 0034 600796447 La Orden de Ayala Tomelloso, Ciudad Real, España 2021 ¡Gracias!